Y como en el resto del país, en Medellín se recibió con pesimismo y preocupación el incremento del salario mínimo, que fue del 7%, así como la aplicación de las distintas medidas de la reforma tributaria. La alcaldía anunció que este año pondrá en marcha varias estrategias para promover la creación de nuevos puestos de trabajo. Víctor Vargas, hablemos del panorama para los medellinenses en materia de empleo y de ingresos. Buenas tardes. En el trimestre de septiembre-noviembre de 2016, Medellín pudo mantener su tasa de desempleo en 9,2%, gracias a la ocupación de 40.000 personas. ¿Qué le espera en 2017 a los medellinenses en materia de empleo y cómo los impacta el incremento del 7% en el salario mínimo? Frente al pesimismo con que se recibió el incremento del salario mínimo, la alcaldía anunció tres estrategias para la creación de empleo. Una fundamental y es seguir trabajando por la formalización empresarial, la alcaldía de Medellín tiene y lanzó este año el programa Crecer es Posible. Para el año 2017 la meta es formalizar 7.000 nuevas empresas desde la estrategia de la alcaldía de Medellín. Esto podrá representar más de 15.000 empleos nuevos, también seguir fortaleciendo el turismo, el turismo como ese sector dinámico y Medellín alineado a todo el desarrollo empresarial de Medellín. En el turismo corporativo a través del fortalecimiento de nuestras empresas del turismo. Seguir creciendo en la colocación de créditos tenemos como meta para el próximo año entregar más de 23.000 créditos. Si bien la alcaldía hará énfasis en las tres estrategias que acabaron de conocer, expertos consideran que desde el consejo de la ciudad se puede hacer más para crear empleo en la ciudad. Pero ahora veamos qué piensan los medellinenses del incremento del 7% en el salario mínimo. Prácticamente hay que matar al pueblo, matar al pueblo, ¿cómo nos van a hacer esa? Y los congresistas y esa otra gente ganando en esas millonadas. Es un insulto para el pueblo, mire que todo el gobierno debería ser equitativo como siempre pienso yo, que debería haber un año para ellos y un año para nosotros. Bueno, está ganando un mínimo para la suba que pegó, no justifica lo que subió. Es muy injusto para la población trabajadora porque cada día aumentan más el costo de la canasta familiar y ese salario no alcanza para nada. Es muy poquito para el trabajador, ojalá hubiera sido más, pero se sabe que los políticos van así. Relacionado con el incremento del IVA que es del 19%, eso es como un robo para los ciudadanos. Porque es un pobre salariado que está manteniendo a la familia y tiene más cosas para hacer, le suben miserables 48 mil pesos. Eso no es justo. Algunos analistas llamaron la atención sobre la población que ni siquiera recibe este ingreso, los que quedaron por fuera del salario mínimo. La remuneración no es en función de para qué le vaya a alcanzar a usted el salario. La remuneración tiene que ver con cómo se mueve el mercado laboral, ¿cierto? Y qué tanta capacitación tenga usted para desempeñar algunas labores. Si usted está entre los 2 millones de personas que reciben el ingreso mínimo, o incluso menos de él, recuerde el refrán popular. Soldado avisado, no muere en guerra. Este año no se endeude, no se dejen tentar por los créditos fáciles. Para H3N Noticias informó Víctor Vargas.